¡Ándale! Esto es bueno para lucir vestidos, tacones y hasta deschungar. Con Carlos González... Tamagotchi. Un día hubo una pieza aquí en la prisión. La orquesta de dos brazos empezó a tocar. Tocaron rock a rock y todo se animó. Y un cuate se paró y empezó a aguantar el rock. Todo el mundo baila. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. El gato de esta guía daba chachopón. Que no lo mencionaba duro al cronón. Más baterías se decían tocar. Y toda la calle se puso a bailar el rock. Todo el mundo baila. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. ¡Ey, ya, ya! ¡Ey! 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 En 47 dijal 23. ¡Oye, mi�빛基嘞! ¡Vamos a bailar! Ahora de volando a rock a rodear. El rock de la cárcel va a comenzar el rock. ¡Ey! ¡Ey! Vamos a bailar Parate volando a rotar rodear El rock de la cárcel va a comenzar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Buenos hermanos de Dios! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Eh! ¡Lady! ¡Uh! ¡Mariana! Que además viene estrenando color en el cabello ¡Miren! ¡Nuevo estilo! ¡Nuevo todo! ¿Eh? ¿Qué tal estrenando? ¡No te olvides de marcar lo que siempre te enseñé! Pasito tum tum 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 Si bailas de aquí Vaya Si bailas de allá Vaya En seguida tú verás Pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. ¡Alegría! ¡Eche de ganas al que está por ahí recuperando su salud! ¡Ánimo! ¡Vuelta! ¡Eche de ganas al que está por ahí recuperando su salud! ¡Alegría! ¡Vuelta! 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 Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen. Algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. La Lady tum tum. La Lady tum, pasito tum 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 ¡Gracias!